Muy buenos días a todas y a todos. La primera encomienda que me hacen la presidenta y el presidente es explicar con un mínimo detalle, en mi caso es complicado, el contenido del convenio. De manera que en eso emplearé algunos minutos. En todo caso, sí quiero poner de manifiesto que es para mí una enorme satisfacción poder compartir este encuentro y también la declaración que nace de él con tan queridos y admirados amigos, los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Galicia. Es bueno recordar que juntos representamos una parte muy importante de España, nada menos que una cuarta parte de su territorio y también de su población en el centro y el noroeste peninsular. Somos sin duda comunidades muy diversas, comunidades que tienen perspectivas propias en cuestiones importantes, incluso por qué no reconocerlo con intereses distintos en no pocas de esas cuestiones. Pero ello no ha sido nunca ningún motivo para vivir de espaldas o para vivir enfrentados, ni tampoco ningún obstáculo para trabajar juntos. Al revés, ello es lo que creo que hace tan importante esta alianza que hoy firmamos, a través de la cual expresamos la voluntad de buscar y de impulsar soluciones comunes desde las realidades distintas. De avanzar dando mucho más protagonismo a lo que nos une que a aquello que nos diferencia. Y es que, además de lo diverso, también compartimos muchas cosas. Compartimos una singular riqueza cultural y natural, una preocupación muy especial por un sistema educativo sólido y de calidad con algunas de las universidades españolas de mayor tradición y prestigio. Compartimos, como no, la continuidad de un territorio y, por tanto, de unas redes de comunicación cada vez más completas y modernas. Y compartimos incluso unos mismos intereses económicos en, por ejemplo, sectores tan esenciales como es la industria de la automoción y sus componentes. Pero hoy es un buen día para también reafirmar que nos une a sí mismo el compromiso con España como nación común. El respeto a la Constitución que hace ahora casi 40 años los españoles nos dimos para garantizar nuestra convivencia en paz, libertad y democracia. Y también para articular esa propia pluralidad y diversidad de la nación con instrumentos tan innovadores para ello como fue, como ha sido, como es, como debe seguir siendo el del Estado de las Autonomías. Que, sin duda, ha propiciado el tiempo de mayor respeto de identidades, de símbolos y de sentimientos, así como de profunda descentralización política y administrativa de nuestra ya larga, vieja historia colectiva. Como apuntamos en esta declaración, las comunidades firmantes creemos que el Estado de las Autonomías ha sido una solución afortunada para conjugar esos principios de unidad, diversidad y solidaridad. Y que, a pesar de sus posibles carencias o necesarias mejoras, no parece de ninguna manera racional arrojarlo ahora a la papelera de la historia, sino, por el contrario, reafirmarnos en la voluntad de ejercerlo con responsabilidad, con lealtad, muy importante respecto de lo que nos está pasando hoy en España y con visión de futuro. Consideramos, al fin, que la razón de ser del modelo autonómico es, sobre todo, la de servir, la de servir a las personas, a las familias, a las empresas, a los intereses generales de la sociedad. Mucho más que la de expresar una diferencia o la de reclamar un determinado privilegio. La legitimidad del modelo autonómico está no tanto en el pasado, sino en ganarse esa legitimidad día a día, por ejemplo, a través de unos servicios públicos de calidad creciente, que no por casualidad fueron encomendados a la gestión autonómica por la ya citada Constitución de 1978. Es, en fin, lo que desde Castilla y León hace muchos años, porque uno ya tiene bastantes trienios, venimos llamando el autonomismo útil, para cuyo desarrollo en un Estado complejo como el nuestro es, desde luego, imprescindible la más amplia y sincera cooperación. Cooperación horizontal entre comunidades con amplios poderes, maduras, pero también cooperación de las comunidades con el Estado y con el Gobierno del Estado. Siempre, repito, me parece que es una de las claves dentro de una exquisita lealtad institucional. Es un principio que en Castilla y León hemos asumido hace tiempo, con firmeza y en virtud de lo cual, siendo además una comunidad rodeada, abrazada por otras diez comunidades autónomas españolas, hemos impulsado en los últimos años la firma de hasta 60 acuerdos y convenios de colaboración con otras comunidades, especialmente con las comunidades limítrofes, con las comunidades vecinas, centrados principalmente en mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos en ámbitos tan próximos, tan necesarios, tan de verdad, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la movilidad, la protección civil, la lucha contra los incendios forestales o las infraestructuras. Y he de decir hoy que con Madrid y con Galicia esa colaboración ha sido especialmente intensa. Lo ha sido a través de acuerdos y protocolos bilaterales, como los de 2008 y 2010, respectivamente, pero también a través de acuerdos multilaterales. Y esto ha venido dando, sigue dando importantes frutos, concretos frutos. Así, yo puedo decir cómo en los últimos seis años más de 18.000 pacientes de las tres comunidades se han beneficiado de esos protocolos acudiendo al centro sanitario que tenían más cercano a su residencia, aunque no estuviera en su propia región. Hemos intercambiado más de 22.000 llamadas de nuestros servicios de emergencia. Hemos colaborado en más de 100 intervenciones de prevención y extinción de incendios forestales o hemos compartido más de 2.000 expedientes de personas dependientes. Pues bien, para profundizar y para perfeccionar esa colaboración y defender mejor nuestros intereses comunes, nace la alianza que acabamos de firmar, que pretende servir también para reforzar la misma vertebración de España. Nuestra alianza establece para esa colaboración tres ejes estratégicos. El primero es el del desarrollo económico y social, a través de elementos tan importantes para nuestras comunidades como son el territorio y la población. El segundo es el de los servicios públicos esenciales. Hay que seguir insistiendo porque son nuestra fundamental competencia autonómica. Y el tercero, no podía ser menos, de acuerdo con nuestra vocación de Estado, pero también especialmente en este momento de España, es el de coordinación en asuntos claves de la política autonómica. Me referiré brevemente al contenido en cada uno de estos tres ejes estratégicos. Desarrollo económico y social. Hay una realidad física que es la de las infraestructuras de comunicación, la de las infraestructuras de desarrollo. Hablamos, por ejemplo, de una realidad que ya se abre camino en la Comunidad de Madrid y también en buena parte de Castilla y León, y que tenemos la esperanza de que próximamente sea un nuevo nexo de unión de nuestras tres comunidades, como es la línea de alta velocidad centro-noroeste, la línea Madrid-Castilla y León-Galicia. Va a ser un factor de vertebración y de cohesión territorial de España, como sin duda alguna lo son otros en el oeste de España y de nuestra comunidad, en el eje central, transversalmente el eje del Duero, el camino de Santiago, del que también hablamos, pero específicamente esta línea de alta velocidad Madrid-Castilla y León y España es para nosotros una infraestructura esencial, estructurante, clave y estratégica para el desarrollo del centro y el noroeste peninsular, que va a generar una gran oportunidad de desarrollo social y económico sin precedentes. Nosotros sí vamos a aprovechar intensamente la alta velocidad ferroviaria. Por ello, en este protocolo, en esta declaración, nuestras tres comunidades, en primer lugar, como es lógico, expresan su interés, instan, reclaman a la Administración General del Estado que mantenga entre sus grandes e inmediatas prioridades la de culminar esa conexión de alta velocidad de Galicia con la meseta y con el centro de España en tiempos competitivos, así como la de culminar, igualmente, a través de ese eje estructurante, la conexión con las demás comunidades del norte de España. No nos olvidamos de Asturias, no nos olvidamos de Cantabria y no nos olvidamos tampoco del País Vasco. Declaramos la voluntad de compartir una estrategia de futuro para ser capaces de aprovechar el conjunto de oportunidades que se van a generar una vez se ponga en funcionamiento esa línea de alta velocidad. Nos comprometemos a promover todo tipo de actuaciones que puedan suponer específicamente el afianzamiento, el desarrollo y la promoción de las actividades económicas empresariales más vinculadas a esas infraestructuras, como son las del sector del transporte y la logística. Y, finalmente, apoyamos, vamos a impulsar y vamos a financiar la celebración anual en nuestras comunidades de un foro económico y social de las tres comunidades con participación de los agentes sociales y empresariales que permita el análisis de todos esos impactos y oportunidades con el fin de aunar los esfuerzos y sectores posibles para desarrollar propuestas para el fomento de la actividad del tejido social-empresarial y del empleo. Junto al territorio, la segunda componente básica de un Estado o de comunidades, como en nuestro caso, es fundamentalmente la población. Y aquí estamos comunidades que tienen una dimensión del problema demográfico diferente. Una comunidad clara de recepción de ciudadanos y, por el contrario, comunidades del norte-noroeste que tenemos, como todo el mundo sabe, un grave problema demográfico. Siguiendo en este sentido lo que ya logramos introducir en las conclusiones y resoluciones de la última conferencia de presidentes, donde se acordó impulsar una estrategia nacional frente a los retos demográficos, los firmantes de esta declaración asumimos que tal reto es uno de los mayores desafíos de España y de la Unión Europea que solo podrá ser afrontado con iniciativas de cooperación vertical que integren las iniciativas locales y autonómicas con las nacionales y las europeas y donde se contemplen y se afronten con decisión lo que hoy es ya uno de los grandes problemas estructurales de España y de la mayor parte de los países de la Unión Europea, tales como el envejecimiento progresivo de la población, las políticas de natalidad y también, como no, las de conciliación o las dirigidas a los jóvenes. En relación con la población y en relación con el territorio, dos consideraciones más. Queremos coordinar dentro del marco de colaboración en proyectos culturales y turísticos comunes actuaciones para la conservación y puesta en valor del Camino de Santiago, específicamente del Camino de Santiago, yo he tenido la oportunidad de realizarlo, que nace en Madrid y que confluye con el Camino francés en una de las confluencias más importantes en Sahún, ya en la provincia de León, como itinerario cultural de interés turístico y como corredor natural que une paisajes y ecosistemas de las tres comunidades. Y también, al mismo tiempo, somos copartícipes de una gran riqueza natural, por lo que también queremos seguir colaborando en la gestión de parques y espacios naturales de nuestras zonas limítrofes. Este sería el primer eje relacionado con la dinamización, con el territorio y con la población. El segundo es el que se refiere de nuevo a los grandes servicios públicos, a los servicios esenciales de competencia autonómica. El compromiso aquí es revisar, actualizar, modernizar y completar esos protocolos, esas colaboraciones que ya estamos desarrollando en este momento. Para ello nos damos un plazo, un plazo corto de dos meses, para actualizar esos protocolos y, por tanto, para ponerlos en marcha. Sí quisiera hacer referencia a algunas de las principales novedades en las cuales queremos insistir, en este caso, en el ámbito de la colaboración entre los servicios públicos de salud. Y lo queremos hacer por ser este el servicio público de gestión autonómica más esencial, más reclamado, donde también tenemos más dificultades, no solamente desde el punto de vista de la gestión, también desde el punto de vista de la financiación. Pero donde yo creo que sí se puede avanzar en una colaboración de segunda generación, por ejemplo, para atender mucho mejor a los ciudadanos de las zonas limítrofes de nuestras comunidades, para establecer mejores cauces estables de trabajo o conjunto, por ejemplo, para la realización de prácticas universitarias compartidas en la formación de nuestros profesionales, prácticas de formación continuada de médicos y enfermeras, rotaciones de los profesionales y también atención y alojamiento de familiares de pacientes desplazados. Es el segundo eje de la colaboración reforzada que establecemos a través de este protocolo. Y como les indicaba, y ya para ir finalizando, dentro del mismo no podía pasar tampoco desapercibida la necesidad, en este punto y en este momento de la realidad española, de convenir la coordinación entre nuestras tres comunidades en asuntos clave de la política autonómica. Como he indicado anteriormente, el protocolo, la declaración, comienza y finaliza con el claro reconocimiento del valor que para las tres comunidades sigue teniendo el conjunto del modelo constitucional, dentro de él el Estado social y democrático de derecho y también ese factor innovador que permite que nosotros estemos desarrollando política y administrativamente una descentralización perfectamente comparable a la que tienen países, por ejemplo, de organización federal. Por lo tanto, hay un claro compromiso con ese modelo. Y en relación con ese modelo, y en relación con las posibilidades, e incluso admitimos con las necesidades de mejora de ese modelo, lo que sí entendemos es que cualquier intento de modificar ese modelo autonómico deberá hacerse a partir de los consensos básicos que, en primer lugar, presidieron su establecimiento y también que precisa cualquier reforma constitucional que siga las garantías y los procedimientos que nuestra Carta Magna contempla y que la asegure frente a las tensiones y a los enfrentamientos que algunos han provocado de manera deliberada por ignorarlos también deliberadamente. Entendemos que entre esas mejoras, entre esos avances, están precisamente los que nos permitan reforzar los instrumentos de la colaboración horizontal. Y uno de ellos, de notable interés, como ya me he referido y como se ha visto por los resultados de una reunión muy bien trabajada, muy bien planificada, en la que, por cierto, faltó la presencia y diálogo de quienes hoy reclaman presencia y diálogo en nuestras instituciones, fue la consolidación de la Conferencia de Presidentes, cuya garantía de celebración anual es una petición que, en esta declaración, elevamos también al Gobierno de la Nación. En relación con el modelo autonómico, no podía faltar precisamente el recordatorio de que un asunto autonómico clave es el de la financiación de nuestros servicios. Su reforma está pendiente. Nos hemos quedado a mitad de camino. Algunas de las consecuencias del desafío planteado por los separatistas es precisamente que nos hemos quedado en las conclusiones de una comisión de expertos, pero no sabemos cómo vamos a poder avanzar en un asunto que es vital, porque de él depende el poder hacer. No bastan los títulos competenciales, son necesarios los recursos y hoy los recursos son recursos manifiestamente mejorables en materias tan fundamentales como las de nuestras competencias sociales, sanidad, educación y servicios sociales. Defendemos en este documento una financiación basada en los principios de suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y solidaridad. Una financiación que garantice el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función de su coste efectivo y particularmente dando la importancia cualitativa y cuantitativa que merece el gasto sanitario, atendiendo para ello las principales variables de su coste y de su evolución, como se estableció en aquella conferencia de presidentes. Y por último, dada la especial relevancia que para las tres comunidades reviste el mundo municipal, en la propia declaración apostamos también por seguir fortaleciendo la presencia, la autonomía y el papel de las entidades locales como próximas prestadoras de servicios públicos a través de una nueva regulación de sus haciendas que les facilite los ingresos suficientes para ello. En definitiva, y con esto ya de verdad finalizo, creemos que a través de esta declaración hoy emitimos, en un momento importante para la historia de España, un mensaje claro y positivo de y para la España de las autonomías. Cuando algunos se empeñan en poner barreras, nosotros apostamos precisamente por eliminarlas, por superar los límites administrativos para servir mejor a nuestros ciudadanos. Una alianza que en nuestro caso no es necesario decirlo, pero que hay que recordar, no nace contra nadie, sino que nace a favor de las personas, a favor del conjunto de las autonomías, porque muchas de las iniciativas beneficiarán a todas y se trata de seguir haciendo España a través de las comunidades autónomas, a través siempre del diálogo, de la colaboración, de la solidaridad y, por supuesto, siempre desde la lealtad. Muchas gracias y perdón si me he extendido. Gracias.